Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo, y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sin lugar a dudas, uno de los grandes ejes temáticos del Evangelio según San Juan, es la expresión contenida al comienzo del texto evangélico que hoy meditamos, en el sentido de que, amar a Jesús verdaderamente, es vivir sus mandamientos, obedecer sus palabras, observar sus preceptos. Es tajante el evangelista Juan en afirmar, que el amor no se concreta sólo en palabras, se necesita de obras, y las únicas obras que Jesús acepta como verdadero amor nuestro hacia Él, se construyen a partir de guardar sus palabras sabias y obedecerlas. Pero, ¿cuáles son esos mandatos fundantes del cristianismo? El cristianismo no es una doctrina, es una sabiduría de vida, es la comunicación de una nueva vida, que nos lleva a vivir con más humanidad, con menos injusticia, egoísmo y orgullo o amor propio. El cristianismo construye toda su propuesta de sabiduría y de comunicación de vida nueva, a partir de recibir la vida de Jesucristo, que nos da la gracia uno, de vivir la vida como amor para todos. No sólo el amor empático o a quien me cae bien, el amor a aquel que me cuesta amar, amar a aquel que me ha difamado, amar a aquel que me ha maltratado, eso es guardar los mandamientos de Jesús. Pero una segunda palabra central en la sabiduría del cristianismo es perdonar, y no perdonar de labios, no perdonar de exterioridades, perdonar de corazón, aunque al alma le duela, aunque tengas que morir a ti mismo y sobre todo a tu amor propio herido, perdonar sinceramente, por graves y múltiples que hayan sido las ofensas que te hayan causado. No se entiende un cristiano, un seguidor de Cristo que no perdone de corazón. Recuerda que Jesús agonizaba en la cruz y sólo decía, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero una tercera palabra muy fuerte del cristianismo que debemos de guardar en el corazón es, dar vida, quien sirve se entrega, quien sirve a los demás dona vida, da vida, y no es una sabiduría para practicarla solamente con tus hijos, con tu cónyuge, con tus hermanos, con tus amigos del alma, no, es una sabiduría que nos habla de ese amor ágape, amor universal, amor entregado, amor que construye relaciones. Hoy nos está matando el encerramiento en nosotros mismos, que ha hecho una sociedad de solitarios, de aparentes indiferentes, pero en el fondo son corazones que sufren, encerrados en cuatro cosas materiales alrededor de su vida, de su casa, y olvidando lo esencial, que la vida es grande cuando la vivimos como donación o entrega a los demás. Eso es obedecer los mandatos de Jesús. Eso es vivir sus palabras sabias. Eso es reconocer que la vida es grande, no a la manera en que nuestro sistema político-económico del capitalismo salvaje del neoliberalismo nos ha enseñado a ser sólo personas que producen, que acumulan cosas y que se encierran con tristeza en su pequeño mundo de comodidades materiales que van y vienen y que en todo caso pasan con la muerte. Lo único cierto que nos queda en la vida es el amor, y el hombre hoy ha equivocado su rumbo porque prefiere tener cosas antes que amar al otro, prefiere aparentar y aparecer ante los demás como bien antes que cultivar el ser, prefiere el hacer casi como adictivo antes que cultivar el ser personal. No, primero es el amar antes que el tener, primero es el ser antes que el aparecer, y también primero es el ser antes que el quehacer o el hacer adictivo en la vida laboral. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el mes de María, vive la Eucaristía con un mensaje diario sobre nuestra Madre del Cielo. Encuéntranos en YouTube, Padre Carlos Yepes.